Ya la actividad está totalmente lista Hoy va a ser a las 5 y media de la tarde en el Parque Duarte Vamos a llevar el ajorcamiento simbólico Tanto de Leonel Fernández por corrupción Por el déficit fiscal de más de 200 mil millones de pesos Y la ajorca también al senador de la provincia de Pellá José Rafael Vargas Queremos decir algo sobre el senador José Rafael Vargas Que lo que nosotros estamos haciendo no es ningún asunto personal con él Lo que queremos es que nos explique Por qué fueron inaugurados 7 puentes El 26 de julio, el día que se inauguró el Museo Moncasa Que son los jengibres, el badén, los bueyes que están hechos Lo hicieron y al mes se los llevó el río, Ortega, los jengibres Obo arriba, San Francisco arriba y Estancia Nueva Lo único que queremos del senador es que explique Dónde fueron a parar esos 600 millones de pesos Es que el coronel no tiene que investigar si hay permiso o no No hay permiso, el coronel está ahí y tiene que estar ahí para proteger a lo que estamos manifestándonos Porque la constitución y la ley solamente nos dice a nosotros Que se lo debemos comunicar a la gobernación provincial dos días antes, 48 días antes Y lo hicimos el día primero, el lunes primero, le entregamos una certificación al señor gobernador Informándole que la actividad iba este miércoles 3 a las 5 y media de la tarde en el parque Duarte Si hasta sellada está ahí, la leyó el mismo gobernador para que el gobernador ahorita no venga a decir que no sabe, no tiene conocimiento de esto Porque el mismo gobernador fue que dio la orden para que lo firmaran como recibida a la señora Rosa Que es la que está en el antedepacho de 5.30 de la tarde, hoy miércoles En el parque Duarte lo esperamos para que sean parte de la historia Acceso, periodismo sin límites, canal 58